Y aquí un grupo es de los que tienen cuentas reales en FX Primus, ¿no? En Instaforex. Acá hay quienes, creo que son varios que están acá, con cuentas reales. Les estaba enviando varios audios en la madrugada. ¿Les llegó? ¿Los que son de ahí? Sí, ¿no? Por Telegram. Estaba enviando bastantes audios de lo que estaba viendo. De lo que se estaba dando en petróleo. Sobre todo, en los pares que tienen proyecciones. ¿Los que están ahí sí les llegó audios? Los que son de... Les he dicho que se conecten a todos. Los que están conectando a CRC. Miren, el petróleo no tiene, como ustedes saben, votó unos datos no muy buenos la semana pasada. Inventorías por todo el esperado. El miércoles tienen inventorías de vuelta. El martes es el... Pienso que el último día que puede hacerse se le puede hacer algo. Si no, va a pasar hasta el miércoles, hasta la noticia esta. El punto es que tenía este hammer, este martillo. Orlando, sí está llegando ya. Siempre sigan los audios cuando yo les envío algo de lo que está pasando para que estén atentos. De cosas que se proyectan como estas. Porque yo hago mucho intraday. Eso no lo puedo proyectar. Te puedo decir, los euros se pueden caer. Pero estas cosas sí se pueden proyectar. Esto ya está semi-proyectado. Y el oro igual, y las libras. Esto, cuando les digo, sigan el paso. Si los euros se caen o suben, es en la europea normalmente. Pero no sé si estén despiertos entonces ahora. Los que vayan a ingresar a Primus me avisan al inbox. Yo les doy el link del broker. Yo lo tengo que ver en mi lista de clientes. Les apruebo. Y luego suben documentos. Y ya está. Me avisan al inbox. Para saber. Miren, este tiene un piercing. En un soporte. Es mí me llamó mucho la atención. Pero no se ha dado señal. Miren. Acá se ve mejor. Solamente que este cosa. Este indicador. No sé qué es acá. Estos volúmenes. Tendría que sacar. Bueno, voy a sacarlo. Template. Ahí se ve mejor. Ya borré todas las líneas. Bueno, el punto es que tiene un piercing. Miren. Lo que están viendo. Yo necesitaba una señal de compras. No, no. Ya no creo que se ve. Olvídense. Ya fue. Hasta hace un rato. Estaba en el punto con esta vela. Donde. Es una vela de maruboso. Que 60% arranca. Ahí está. Como esto de acá. Pero. Yo no he metido nada. Por la sencilla razón. De que no estaba en el parámetro. O el cierre de H4. No era lo que buscaba. Tenía que ser más arriba. Romper hacia arriba. O sea. Aquí. Uno puede. Buscar patrones de su vida. O sea. El punto es. Normalmente en esas zonas. Que se impulse. O sea. Que cree esto, ¿no? Si por alguna. Yo no metí nada. Pero si por una razón. Aparecía el doji. Se aparecía. Yo automáticamente. Lo cerraba. El rojo. Y comenzaba a abrir para abajo. Y este es el stop loss. No dejaba que ni siquiera llegue acá. Porque los dojis son shutting stars. Son velas que se caen. El punto es. Estos son los máximos del día. Los hops. Que fue rechazado. Entonces. Necesita normalmente. Crear una cuña alcista. Para que la cosa vaya para arriba. No tiene cuñas acá. No hay cuñas. Por eso. Que no le pegaba nada. O sea. Necesita cuñas. Los marugosos. Normalmente pueden avanzar. 60%. Miren el ejemplo. Pero otras veces no lo hacen. Es un shutting. Y ¡zas! Se viene para abajo. Pero no tenía cuñas. Cuñas es esto. Esto se presta por días para trepar. Pero el cierre que está teniendo hoy. Ya no es agradable. O sea. Para que intente hacer esto. El precio ya lo ha hecho. Ya lo ha hecho antes. O sea. Ya. Más o menos algo así. Ya se ha visto acá. Miren. Yo les muestro el ejemplo. Del 25 de mayo. 28 de mayo. O sea. Mira. Tiene un martillo. Un piercing. Puede ser que sean inventorías buenas. Como en este caso de acá. Puede que esté cerrando así. Y mañana puede elevarse. Entonces. Si tiene ese parámetro. En los gráficos de 4 horas. Tiene que tener velas alcistas. Esto. En H4. Al cierre. A las 9 de la mañana. O 10 el petróleo. Para que yo pueda buscar esto. Está así. En los pisos. Tiene que haber rebasado la 21. O sea. Para que. Para que pueda haber una. Una elevación. O sea. Una elevación porcentual. O sea. Elevación porcentual. Pero si no tiene eso. Entonces. No se hace. Y en gráficos más chicos. Se producen las cuñas alcistas. O sea. Esto. O sea. Esto es las cuñas. Las cuñas. O sea. Si se elevaba el petróleo hoy. En este horario. Iba a ser en este horario. Iba a ser a partir de las 16. O sea. En esta hora. Si iba a trepar 200. Pues no la ha hecho. O sea. Cae. Miren cómo cae. Y luego se crea la envolvente. Esta es. Son cuñas alcistas. Y de acá comienza a trepar. Pues. Entonces. De ahí comienza a trepar. Estas son cuñas. Velas envolventes. Llega al máximo. Y de ahí debería reventar. Y los stop loss van abajo. Pero no ha hecho esto. Era para que lo hiciera en este horario. Cae. Y sube con fuerza. Y ahí se va con todo el precio. Y el cierre es positivo. O si no. Miren. Este ejemplo de acá. Este es lo que parece que así va a cerrar el día de hoy. Te cierran el hammer. Y cierren una vela roja en el piso. Y él tiene un piercing. O sea. El piercing puede elevarse al día siguiente. O quizás es un soporte. Y se eleva dos días después. Ese es en el caso de que aparezca. Porque las inventorías en la actualidad no son buenas. Las reservas desde el miércoles han bajado. Cuando no avanza. Miren. Se bloquea la 21. Por eso que no lo atravesaba. Se bloquea. Necesita velas compuestas o velas así grandes. En H4. Hay un piso. No lo puede dejar y pum. Se cae. Necesita esto para que pueda alzarse. Y seguir el camino al cista. O sea. Para no. No voy a hacer que uno mete una compra. Se te cae. Y se va hasta abajo. Yo lo digo porque el petróleo se va a mover en este horario. Normalmente. Se mueve entre 8, 9, 10. Entonces. Miren. Las últimas veces. Yo mandé estas imágenes por Telegram. Estaba más o menos dando una pauta. Yo decía. Esto fue la última vez que se rebotó a los promedios. Si el gráfico diario se impulsaba por ese piercing. Que tenía. Entonces se crea una vela alzista. Más o menos. Hoy yo no creo que sea. Una vela que te tiene 60% de probabilidad. Y de ahí. Pasa el máximo. Y sigue avanzando. Y sigue avanzando. Esto a qué hora viene a las 11. Bueno. Sesión europea. A las 12. Viene 5 de la mañana. Y comienza a subir rápido. Siempre que avanza. Protégete a punto cero. Si va a 60. Es protegerse a punto de equilibrio. Y va subiendo a 100 pips rápidos. Y va siguiendo la tendencia. Puede que esto sea que las inventorías fueron. Peor de lo esperado. Entonces tiene que ver mucho. Al final se va a 200. Pero mira cómo arranca pues. Y los gráficos de 4 horas. También dan señales. Miren. En H4 tiene que ser positivo. Grande. Por lo menos intentar romper. Al igual que acá. Positivo. Verde. Verde. Si se dan cuenta. Miren. Está pegado y se ha caído. Podía haber roto. Necesita. Miren. Si mañana vuelve a ser. La vela verde acá. Va a intentar subir. O que pasen los máximos. También es la otra idea. Si uno ve un rompimiento de máximos. De este punto. Sabes que se eleva. Porque si no se va hasta abajo. Eso es hasta ahora. O sea. Ya no. Yo no dudo. Eso se queda así como está ya. Yo lo digo por gráfico diario. Lo que pasa el martes. Quizá los americanos tienen mayor bombeo de petróleo. Eso no sabemos. Pero sé que aquí. Si mañana. Crea una vela verde. O sea. Verde. De este tipo. Mañana hace algo similar acá. Va a intentar subir. Seguro. Va a alzarse. Mañana desde las 5 de la mañana. Puede ser. 5. Tienes que estar respierto. Eso es en días. Este es el piercing. El piercing ha golpeado a los soportes. Ese mismo piercing que estás viendo. Es este de acá también. Mira. Acá hay uno. Aparece con hammers. Mira. Pero eso no lo ha hecho hoy pues. La vela roja. El piercing. Que penetra. Y sube con fuerza. Entonces. Se va. 200 pips. Y en gráfico H4. Miren. Miren. Tenía una vela envolvente. Y comenzaba a romper la 21. En los pisos. Prácticamente. Cuando inicia la sesión. Ya de europea. En esta situación. La 21 está abajo. La 21 está abajo. O sea. Se va en cuñas. Cuando está así. Está la alza. Si empieza la europea. A uno le queda. Si uno mete ahí. No hay retroceso. Yo siempre busco retrocesos. Si no. Es stop loss abajo. Nada más. Y esperar que avance. O hay retrocesos. Que sería lo ideal. O avanza de poco en poco. Pero por eso que. En estas jugadas. Siempre se arriesga pues. Vas a arriesgar casi. 80 puntos. Arriesgas el 1 a 2%. Los que están aquí. ¿De qué meses son? Avisen por favor. Solamente veo de marzo. A donde ingrese. Si son del curso. Coloquen mayo, marzo, abril. O si son de. De Primus. Pongan Primus. ¿Qué meses son los que están aquí? Si lo pueden poner por favor. Dos. Puchas madres. Me olvidé poner el link en un grupo de ventas. Un segundo. Te voy a poner esto rápido. Método ventas. Siempre lo pongo ahí. ¿Qué? ¿Qué? Ingresar ahora. Igual voy a subir esto después. Vamos. 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 Ya está. Ya está. Ya está. Marzo, mayo, abril. Marzo, mayo, febrero, febrero. Entonces la última vez subió así, miren. Y se explayó muy buena cantidad de PIBs. Toda la americana. Se fue más de 160. Miren desde abajo. Miren las velas verdes. Verde, 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 verde. El primer piso fue. ¿Ok? 4 de noviembre. Hoy no lo ha hecho. ¿Quién más hizo algo parecido? Miren. Esto les envío unas imágenes de las libras. Hoy las libras han estado un poco... Esta fue la única que trepó bien. Miren la discordancia. Miren la negatividad de la libra dólar. Y miren la libra franco subiendo. Eso es algo que a mí la mañana dije... Miren, no están a la par. Ni la libra ye, ni libra franco, ni libra dólar. Esto, mira. Pasando el petróleo un rato. Esta es una cosa que a mí no me gusta cuando veo algo así. Miren. Libra ye tiene una bajada y libra franco está subiendo. Esto es un patrón de compra. El problema es que también veía las libras. Que podía continuar, pero el libra dólar no lo ha hecho. O sea, ha rechazado al máximo. Este es el único y libra yen se ha mantenido estático. Eso pasa cuando no hay... Cuando hay noticias no suele pasar esto. Normalmente, mínimo, todas están correlacionadas. Eso es lo que hace. Es una cosa que no me agrada hacer. O sea, no correlación, podemos decirle. Lo del petróleo, el piercing que tiene, es también esto de acá. Es esta situación. Que de cumplirse, de seguro va a subir. Decimos de cumplirse. Ah, miren. No se ha cumplido. Pensé que se iba a dar esto. Esto es el 24 de abril de la libra franco. Gráfico diario. Pensé que esto se iba a dar hoy. El piercing estaba colocado. No se ha cumplido. Entonces... Ese era el piercing que se podía esperar. No se ha cumplido. En los diarios... Uy, me fui demasiado atrás. Espera, voy regresando. A ver si me deja bajar hasta el día. Entonces, ese piercing en cuatro horas se mueve... Ahí está. Fue solamente un piso nada más y lo rebasó. Y bien empezó la apertura de la europea. Miren, no pasó con petróleo. Es el piercing que tiene. Rebasó el piso. Igual que pasó con petróleo hace meses. Rebasó y se fue. Todo el punto está a darse cuenta también cuando pasa a los máximos. O sea, puede estar en dos pisos. Pero cuando atraviesa los máximos es porque puede avanzar. No sé si me deja bajar a mayo. Sí, sí me deja bajar. Pero miren cómo avanza esta cosa. Esta cosa explota las cero cero horas. Yo normalmente espero que retroceda. O sea, que retroceda. No que cree esta velota. Pero es un ejemplo de lo que puede suceder. No es una variable. Una variable a tener en cuenta. O si no, también las famosas cuñas alcistas que se dan. Como este caso. Y sigue subiendo. Esto puede darse mañana en el petróleo. Si queda en cuñas. Si queda. Esto es otro caso de piercing. Tiene un piercing alcista en días. Si les digo porque el petróleo podría hacer algo así. Si crea alguna vela alcista, mire. Abajo. Puede que rompa con fuerza. Rompa el máximo. O la vela puede ir hasta el stop loss abajo, acá. Y de ahí empieza a elevarse. Puede que el petróleo haga esto. Es decir. Depende cómo maneje el soporte. Y no se tumbe para abajo. Darse cuenta es que pase el máximo. El punto más alto donde se ha caído. Depende. Lo único que me ayuda a eso es que no hay noticias. Y no favorecen a los gringos. Están en contra. Pero hay piercings. El piercing puede... Puede hacer que el petróleo se eleve. Pero es hipotético. Tiene que pasar el máximo. Es simple. Tiene que atravesar esto. Cuarenta y seis, ochenta y tantos. Porque si lo atraviesa, puede seguir avance. Tiene que estar pendiente de que atravesca. O cree velas alcistas y ahí va a reventar. Porque si no... Miren. Esto en sí. Miren. La cosa es clave. Si no atraviesa. Si no atraviesa, no se hace nada. ¿Sabe por qué? Porque esta cosa más apunta abajo que a otro nivel. O sea. En meses está cayendo. Es una caída total. En el gráfico de semanas. La vela apunta a seguir hacia abajo. O sea. La posible continuación. Es que esto siga. La vela sigue siendo o sigue marcando esa probabilidad. 60% a la baja. A menos que cambie drásticamente. Como sucedió por aquí, ¿no? Yo no sé si sucede a esto. Por eso para mí el indicativo es si subiera por días. Pasa el máximo. O crea la vela alcista. Porque si no esto sigue hacia abajo, ¿ah? Va a llegar el soporte. Y obviamente que ahorita las inventorías no ayudan. Ese es un hecho. Por eso este lugar lo tengo planeado acá. Hay que tener cuidado. Hay que romper el máximo. Ese es uno. Dos. El oro. El oro sigue bajista. No creo que cambie mucho. Voy a borrar estas líneas. Yo pienso por la vela de semanas que puede seguir cayendo. 60%. Que tiene espacio para el recorrido. Mañana martes. No sé si hay noticias. Hay que ver. Pero tiene espacio. La vela sigue ahí. Y el gráfico diario opera por debajo de todos los niveles importantes. Soporte, línea de tendencia. Podría, miren, si atraviesa el mínimo, como hemos dicho, si lo atravesara, sabemos que va a seguir avanzando. El punto más bajo. Tiene 200. Ahí yo pienso que hoy no va a ser nada. Una forma de saber si avanza que atraviese el punto más bajo. Hoy se está rechazando a estas líneas de 21. Está bajista. Pero a este horario yo no haría nada. Mañana tendríamos que ver cómo evoluciona desde la europea. Cómo pega y golpea hacia abajo si es que crea, o sea, formaciones parecidas. Yo le pegaría así nada más, en una hora. O en cuatro horas. Depende. Una hora más que todo le pegaría. Acá hay varios ejemplos, ¿ven? Algo así de esto. Todo lo que estoy marcando. El piercing. La estrella del aterrecer. Puede ser... Estas velas rojas. Pueden ser cuñas. Pueden ser envolventes. Miren. Piercing. Puede ser algo similar. Lo que estamos viendo. Miren. Todo lo que está marcado. Piercing. Piercing. Velas rojas. En una hora. En H4 yo no pegaría nada ahorita. Ya no se va del horario. Pero tiene esa proyección. Si atraviesa el mínimo avanza. Pero prefiero hacerle con las velas de impulso. Así queda el oro. Hasta ahorita está quedando así. No le veo más cambio. Ahora. En el caso del euro. Miren. El euro yen. Miren lo que tiene. Miren lo que tiene arriba. Es un euro. Miren el euro dólar. Yo he estado haciendo operaciones en la noche. La noche que hablé. La madrugada de ustedes. He estado haciendo la madrugada de Colombia. Entonces, esto apunta a caerse, ¿ah? Esa vela es un envolvente. Casi seguro. En los techos. Que se revienta. Por lo menos 80 tips. Es casi un hecho. Esta vez debería arrancar. Falló a la primera. Esta vez no debería fallar. Este envolvente. Entonces, otra envolvente. Marugoso. 60% del envuelve. Debería hacer esto hasta aquí. Y de seguro ahí va a girar. Ya el martes se presta la baja. El euro dólar. Y si se presta, todos apuntan hacia abajo. Todos los euros. Probablemente llegue quizás hasta 200. Quizás. Quizás llegue a más de 100 tips. No estoy muy seguro. O quizás solamente llegue a 80. Pero ya yo lo veo proyectado. Va a sacar estos armónicos. Ni los armónicos solamente son de guía. Pero me marea la vista. Ahí está. O sea, ya se presta. Cualquier patrón de caída en la sesión europea. Es para vender esto. Esto ya se está prestando. Me voy a colocar esto acá. Ya se presta. Repito. Ya está prestado para venderse. Desde la europea. Una de la madrugada. Según el cierre. Va a quedar en cuñas bajistas. Como se cayó la última vez. Miren. ¿Se acuerdan cómo se cayó? Así. Va a quedar prestado para las cuñas. En marzo. Entonces. Si el gráfico. Y desde la europea. Stop loss encima de la 21. Si ya se ve las rojas. O solamente hay decisión. Bueno. Hasta ahora. Yo no sé si cambia esto. Pero hasta ahora. Peopunta a ello. Hasta ahora debería caer. Miren. El euro yen. Es el otro euro que le sigue. Se ha golpeado la vela envolvente. Los armónicos. Esos patrones de ABCD. Están aquí. Que le tocaría a estos. El 70% que cae. A menos que nos haga dos techos o tres techos. Pero si es que se cae. El europeo va a dar golpe. Va a meterse. Va a quedar. Así. Con formaciones bajistas. Y de ahí va a empezar a caer. Está justo en la cuña. Depende de cómo cierre. Y ya está en el punto. Todos los euros. Yo ya lo tengo marcado. Esto de aquí. Todos los euros. El euro out. Miren. Voy a sacar esto. Yo pensaba que esto se desplomaba rápido. Así estas envolventes. Así. Pueden haber correlaciones. Miren. Pum. Que se caía hasta acá. Pero no. Cuando vi que se paró en el mínimo. Lo cerré. Pero estas formaciones. Son las que deberíamos volver a ver. Estas envolventes de impulso. Para que ahí se vaya hasta. Mínimo hasta el promedio de 200. En una hora. Los euros se apuntan hacia abajo. O sea. Todos los euros. Hay 120. Como es correlaciones. De los euros. Se van a la europea. El euro cat. Es lo mismo. Aunque no me. Todavía no me complace. Tengo que ver que cierre. Rojo. Que pase el mínimo. Que tiene que pasarlo. Para pensar que avancen los euros. Igual. Avanzan coordinados. Todos los euros. Tiene que tener velas de caída también. El euro nozolandés. También podría caerse. Está en el punto alto. Podría haber 160. Correlación de los euros. La última vez. Cuando este también empinaba hacia abajo. Hubieron correlaciones. Siempre uso. Este par es muy rápido. Pero me gustan las correlaciones que tienen. O sea. Estas velas envolventes. Me refiero. Miren. La cuña. La vela. Y comienza la caída. Euro out. Euro cat. Euro nozolandés. Euro yen. Euro dólar. Todos a la misma hora. Tienen que hacer algo parecido. Las mismas velas. O que nos den pautas de ventas. O sea. Estos. Caen a las 9. ¿Ve? Se cae 50. Y luego se cae 100 pips. Rápidos. Esto hizo hoy el euro out. Pero no se movió. Miren. Con fuerza. Se sostuvo. Mañana van a tener que replicar. Si los correlacionados caen. Si es que caen. Si no. No. Los H4 tienen que ser negativos. Para que avance. O sea. Tiene que. Tiene que ser cierres rojos. Para que esto pueda avanzar. Hasta ahora. Pues no le vería. Pero los euros ya están colocados. O sea. Depende. Esto cae. O sea. Va para arriba. De vuelta. O se queda. Estancado. Tres cosas. Como es un envolvente. Tiene las de caer. Para. Como yo no sé. Si va para arriba. Se va para abajo. Porque ya pasó. La última vez. Y no hay noticias. Que me apoyen hasta ahora. Pues se van a las cuñas bajistas. Por lo menos. Se va hasta 3.65. Mañana. Este euro. Se va a hacer 50 pips. En el rebote. Ya chocó a la de 200. Esta vez no creo que choque. Y mañana. Mañana lo rebasa. Es correlaciones. Yo pienso igual. Euro. Y en. Si queda las velas. El cista. Correlación de euros. Se va hasta 200. Por lo menos. Sabes que hasta ahí hay espacio. Estoy pitos. 100 pips. Esta cosa. El euro. En SD también. Está en la de 200. Si mañana la correlación se da. Y rebota. Se cae más de 100 hasta la 3.65. Todos van a estar iguales. O sea. Así está. El petróleo. Ahí están los euros. Ahí está el oro. El oro no lo veo tan claro. La libra. Las libras. Miren. Llegan a sus puntos más altos. Y todavía hay que ver cómo evolucionan. Esto no está claro aún. La única noticia. Clara que hay. A ver cuál es. Martes. Martes. ¿Qué cosa es? A ver. Pues no hay nada. No hay nada el martes. Nada de las libras. No hay nada. Hasta el miércoles. Que viene inventoría de petróleo. Official cash rate. Nueva Zelanda va a tener cuidado. Una tasa de interés. El miércoles. Es peligroso. Y no hay nada. Hasta el jueves. Producción manufacturera mensual. Políticas monetarias de la libra. El jueves. Las libras están pagadas. Plegadas a todo. Entonces. Si hacen algo. Pucha. Hasta el miércoles. Tendrían que hacerlo. Pero la libra. Ya llegó a un punto. Un punto importante. Pero aún no lo veo claro. Se va a la europea. Igual. Pero la británica. La libra dólar. También. Este. Se mantiene. Muy parecido al euro dólar. Miren. Yo sé. Que tiene que llegar a la 21. Y va a chocar. No sé si es mañana. Pero va a tener que chocar. Está a 120 pips. Tiene que chocar a la 21. Es un harami. Si es un harami. Se apunta hacia abajo. Lo que pensaría. Que por lo menos. En una mínima proyección. Podría volver a chocar la de 100. A 100 pips. Mañana. Ya está en el punto. En el que debería haber esos choques. Ya las velas de caída están creadas. Por lo menos hasta 365 creo. Lops 2. Estoy calculando que llega hasta ahí. El cierre diario es lo que está predominando. Miren. El harami. Casi seguro que debe chocar. Y que estos se pueden caer. Porque si este se cae. Libra yen. Con relaciones de libras. Le va a seguir el paso. Miren. Es una especie de hombre colgado también. Entonces. La libra franco es el que está un poco subiendo. No está a la par. Pero en correlación de libras. Libra nozio holandés aún no está claro. Está en los techos. Está para caer. La verdad. Pero no es claro. Aún. Esta vez yo creo que ya la semana. ¿Sabe por qué pienso que tiene esa probabilidad de caer? Porque hay buenas políticas monetarias. Y yo pienso porque ya hay una vela negativa. Es una probabilidad. Es casi esto que estás viendo. A que pueda cerrar por lo menos una semana a bajar este tramo. La semana pasada no pensaba eso. Ni la anterior menos. Pero en esta sí puedo pensar porque hay un hombre colgado. Está cayendo un poco y puede seguir bajando. Puede haber una retracción por el cierre semanal. Esa es la que más o menos marca hasta ahora. Porque si rompe el máximo, se va por arriba. La libra, esta se va en una zelanda. Pero también se va a mover en la sesión de Londres. Este es de los pares. Déjame decirles más fregados que pueda haber. O sea, es de los más complejos. Se mueven. Y esto es de alto riesgo. Cuando tienes que moverte con bajo volumen. Miren, va a tener, si cae, tiene que chocar acá. Y está cerca. Una caída que se ve. Y si las libras coordinan. Este par de alta volatilidad va a bajar hasta 180. Y lo va a tocar. Porque no lo toca desde el 18 de abril. O sea, está casi, pucha, 20 días. Va a haber un choque en cualquier momento. Entonces, un choque porque hay correlaciones. Si en la sesión europea, británica, comienza a caer. O hay correlación de libras. Entonces, todas apuntan hacia acá. Va a romper este punto y va a empezar a caer. Está el petróleo, al alza. Depende de días. El gráfico. El oro está a la baja. Los euros apuntan a la sesión europea. Uno, dos, tres, cuatro. Tuititan las correlaciones de euros. Yo siempre opero el euro dólar. Al euro cat, el euro holandés. Si tienen formas de impulso. Pero siempre voy al euro dólar. Y de ahí voy a dos euros más. Entonces, los promedios móviles funcionan como toma de ganancias. Soportes, resistencias, movibles. O sea, el precio tiende, es como lo que pasó con el oro. O sea, al final terminó por llegar a los promedios. O sea, terminó por llegar. Terminó por llegar acá. Estaba aquí y llegó. Ya estaba cayendo. Le quedó un pedazo. El euro dólar, si se cae, lo hace desde la sesión europea. Sesión europea. Desde Frankfurt. Europea. Lo hecho es un montón de operaciones hoy. Los euros se pegan para eso. Si cualquier caída se da en los euros, si es que se da, va a tener que... Es lógico, tiene que tener cierres rojos. Cierres rojos para que se caiga. Pero desde la europea. O sea, tiene que... Hace rato me mostré varios ejemplos. Lo mismo que hizo el euro out. Ahí está marcado. Ve las rojas en una hora. Si aparece una, dos, tres, cuatro, ya sabes que esto se puede caer de alto. Impulsa. Tiene que tener esto. Va a haber por relaciones de los euros. Si no tiene el euro dólar, tiene el euro cap o euro out. Así es como siempre lo saco, rápido. La libra australiana, yo tendría cuidado, en serio. Está en esos promedios móviles de 3 a 5, que yo creo, yo creo que va a rebotar. No lo va a atravesar. Está justo en una resistencia. Normalmente llega, o sea, y puede que lo pase o se rebota. No son promedios móviles de toma de ganancia, miren. Soporte de resistencia. O sea, puede rebotarse como que no. Pero muchas veces sí pasa. En todos los time frames se da ese tipo de fuerza. Yo pienso que sí puede darse. Pero se va, las libras se van a la sesión británica. Si hay velas rojas desde las 3 de la madrugada, todas las libras, tienen las de caerse. O sea, eso es si es que dan. Si no dan, entonces se pasa. Hasta ahora no es claro. Miren, está subiendo ahora. Ahora están trepando. Si eso se va para arriba más tarde, olvídate, ya que ahí mueve. Para que avance en una hora tiene que tener velas rojas. Método ventas en la sesión europea. 1, 2, 3, 4. O tiene que tener en H4 velas rojas. Tiene que haber cierres rojos. El euro dólar va a comandar a todos los euros. Entonces, tiene que haber cierres. Tiene que haber cierres rojos en la sesión europea. En H4 y en H1 para que avancen esos euros. Los promedios, esta es la de 21 exponencial al close, 100 exponencial al close, 200 exponencial, violeta 365, amarillo 5 y 800 simple. Todos son colocados, miren que simple, insert, indicators, si no lo tienen, si pongamos strength, no, no, strength, y acá se coloca, sí, exponencial al close. 100, 200, 365, 5, 21 exponenciales al close y 800 simple. Entonces, aquí la cosa es tener a los euros, este euro está para caerse, debería caerse. O se cae, o sea, para arriba o se cae estático, pero debería caerse. Así como la última vez debería y empujar, empujar al euro yen. Ahorita no está claro, pero depende cómo cierre. Porque si no está para arriba, yo no sé si cae, yo no sé si sube, solo sé que cuando genera el patrón de anclaje, o sea, cuando genera esto, este es el impulso, este es el punto de gatillo. Ahí confirma el gráfico diario. Acá, en una hora hace esto, en una hora, y se cae. Esta es la señal de que día se cae. Y de ahí empieza a correr y los euros se correlacionan. Esa es la señal de que día se puede caer. Esa es la señal. Esa es la bendita señal. Si no hay esa señal, miren, Libra Nacional S va para arriba, de vuelta, ¿ve? Este par es bien jodido, disculpe la palabra, pero este par es de alto riesgo. Tú sabes, este par es de alto riesgo con la otra Libra U. No son para ser operadas con el lote de alto. Eso es un lote lo más bajo que tengan. Son asesinos. Eso no está claro. Pienso que sí le toca, pero a la hora y la hora está casi otra cosa. Ya le toca, le agarró una caída buena. Pero hay que ver, a ver qué hace ahora. Ahí no hay noticias de la Libra hasta el jueves. Los euros son los que tienen esa proyección. O sea, proyección bajista. Y será una. O sea, ya se presta para eso. Todas las velas de una hora tienen que estar listas porque se va a dar ante una posibilidad de ventas. Hay un montón de ejemplos que yo siempre he marcado. a inicio de año hubiera un montón. Yo estoy casi seguro que se cae. Pero hay que estar buscando en el euro dólar, euro a euro cat, así, ¿no? Cierres. Eso tiene que hacer. Si no hace el euro dólar, pienso que lo hace el euro cat, pero están, y ahí se van a venir 50. Ahí le cargo los lotes y se cae. 60. Cuando no avanza, cuando no avanza algo es porque rebota a la de 21. Pero esta vez no tiene partido, no tiene donde rebotar. Miren todos los ejemplos que hay, hay un montón. Ya están avisados. Miren. o es en H1 o también el cierre de H4 lo va a determinar. Esas velas. Así que, atentos. Por relación de euros está la par. Miren, este, este se fue 76 pips miércoles. Este está mucho más fuerte que el euro. Dólar franco. Esto apunta a seguir hacia arriba. ¿Qué pasa? Yo en la madrugada yo le compré aquí en la, en esta vela de acá. Metí el stop y me cerré acá. Debería haberla dejado. Inició más pips. Solamente eran 30. Al final se movió más. Estas son las velas alcistas que puede tener el petróleo mañana. al final esta bendita se hubiera sacado más. la libra se va para abajo. Libra dólar está en el punto B. Eso se va a caer. Se va a la británica. Si este se cae, repito, la libra, empuja a libra franco, empuja a libra yen. Y debería empujar a las demás libras. Pero estas libras Libra NCD, Libra Outs, Libra Cat, son complejas. Solo son seguras con noticias. En serio. O sea, yo hago mucho intraday. Demasiado. Muchos, no me vas a seguir al ritmo de lo que yo hago. Son cosas que hago rápido, cierro, pum. Son cuestiones que decido rapidísimo. La cosa que sí se cranea, por ejemplo, es que las libras, ahorita las estoy planeando con noticias, está planeadazo. Ahorita está planeado los euros. Más o menos ya se puede dictaminar algo que va a caer. Ya sabes. Hay esa posibilidad. Si se da la señal. El petróleo igualito. El oro está en eso. El petróleo ya se sabe lo que puede hacer si va para arriba. Ahorita, pues, no lo veo. Pero por lo menos esto sí está planeado. En la europea hay mucho intraday. Hay scalping. Lo que yo leía, yo hago un montón de eso. Quizá me habían preguntado el 15 de abril, la otra semana, o el miércoles, el 18, voy a hacer un curso de escalte. Han dicho 3. Y lo voy a comentar. Si hay 10, lo hago porque 3 me han dicho. Y hago un montón de eso. Pero el punto es que la cosa planeada es para que todos lo hagan. Ahí están los euros. Tiene que tener lo que les he dicho. El petróleo igual, las libras, y me gusta operarlas con noticias, pero esto apunta a caerse. Hay que ser rechaza. Debería caerse esta vez, igual que el euro. Miren, la envolvente, Harami, debería desprenderse mañana. Debería. Desde Londres, 3 de la madrugada. Ya debería venirse para abajo. Ya está en el máximo. Debería, es lo que pienso. Debería, pero a la hora hay que esperar. Hay que esperar que retroceda. Vamos a ver cómo evoluciona esto. Así queda. ¿Todo claro? Y las libras en los holandeses, estas son muy... Cheque. Estas, tú puedes ver a la libra cayendo y estas nunca se van a caer. Estas hacen otra cosa. Solo en noticias se vuelven buenas. Estos pares bajan, suben. Estos te hacen perder dinero rápido o te hacen ganar. Eso sí te digo, ojo. Estos pares son muy peligrosos. ¿Alguna pregunta? Yo ya me voy. Esto lo subo al rato, ¿ok? Nos vemos en la noche, a las 8 de la noche en el curso. A ver cómo evoluciona esto. A ver si... Ahí subo esto más tarde y se lo paso el link. A ver cómo evoluciona. A ver si hay un cambio. Pero hasta ahora ya más o menos ya saben todos lo que puede pasar. Los que han estado acá. Los que están en Telegram con Insta, Forex o están con Pridemus que les digo a todos si estén con Pridemus, yo les envío audios en la europea si pasa algo. Pero ya saben lo que puede pasar. Chao. Buenas noches. Al curso. Gracias. Gracias.